La gente anda diciendo por ahí, ¿qué cosa? Pero yo soy de un penal, que se agarra, ay mujer Dime que sea su cuerpo, por favor Pero yo soy de un penal, que se agarra, ay mujer Pero yo soy de un penal, que se agarra, ay mujer ¡Tiene uno! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Regresos con tocarme Porque les puede pesar Mi intento se me enloquece Cuando los ven a matar Con mucho tiempo fui pobre Mucha gente muría Y empecé a ganar dinero Las cosas están cambiadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi chévere del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia a los carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Ahí existen los mejores Compran cien kilos de fuego Como comprar las flores Proyendo por las mujeres Amigos, 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 amores Amigos, amigos, amigos ¡Suscríbete! 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 Si te vas a fallar siempre me yo contigo perdoné O ya pensé perdonarte, ya pensé perdonarte Pero no más lo pensé Y ahí ganó la otra cosa, dice, ¡Hola! O ya pensé perdonarte, ya pensé perdonarte Ya se echó la predicción, ahora sí está condiciendo Y si ahorita algo borracho es porque trae luz en el viento Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido Jodido pero contento Se calcó en este baño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, me abrigí, te olvidé Para tomar aquello pretexto, para tomar aquello pretexto Y contigo lo encontré Y ahí ganó la llanera por ti y sin mis amigos Y ahí ganó la raza que anda pisteando En fin es el botecito y que se escuche el grito mexicano ¡Que lo tengo! Sin batallarse a frente yo contigo me lo ven Me pensé perdonarte, me pensé perdonarte Pero no más lo pensé Ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más Ahí para dar a la gente que anda decepcionada Bueno, no decepcionada No más simplemente ya aceptamos que el amor Pues no es para nosotros, chinga Saludos para la gente, que nos acompañe de Mazatlán Por ahí va a seguir y desentendido para el comandito No se alcanza a escuchar por el ruido Pero si bueno, si estamos bien Por ahí un saludito para toda la gente que nos acompaña ¡Adiós, compadre! ¡Vamos con más cebitas! Saludos para la gente que se viene reportando La gente que se viene reportando de los lugares circunvecinos Claro, la gente de San Miguel Ametitlán Y todos los alrededores Por supuesto, todas las agencias que pertenecen a este municipio Claro, mi gente hermosa, seguimos bailando, seguimos divirtiéndonos De los lindos Continuamos, mi compa ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Ahí está toda la pasta que anda pisteando Nuestro dolorido Por presumir A mis amigos les conté Por una pena de alquilar Que para probarles de mis besos me olvidé Que me bastaron unos tragos de tequilar Y que me encontré con otro amor Y que en sus brazos me cantaré Quererte Quererte Que me merezco Es el día de tu traición Y que hay momentos En ese agua En ese agua hasta tu muerte Que ha sido en tu vida Y que ha sido en tu vida Acá entre nos Yo es de tu luz Y que te muchas gracias Y que la risa Que te agregué De todos Te ha sido en tu vida Y que te ha sido en tu vida Y me estás leyendo Chiquitilla Ya le pasamos pisando Si le ha gustado la sabrecita La parte de la parte que te quita Que me vas a dar si vuelvo Cuando quieras Cuando quieras Un minutito Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Y que me vas a dar a su voz Yo no sé si para enirme Si lo hiciste Ya mentirás Yo si lo hice De verdad Si lo hiciste Tú salías de mi alma Otra mejor Se lo metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero deja de pensarlo Aunque yo prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime Que me vas a dar Nadie da paso a mi padre Y hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Últimadamente Lo que sea que me digan Para que se te quete Y arriba No me gustan las manguernas Ni querer a dos A un tiempo Y en tu ser A dos amores Con el mundo No me gustan las manguernas Pero deja de pensarlo Aunque yo prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? No me gustan las manguernas No me gustan las manguernas Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Y el amor nos vuelve minso Y el amor nos vuelve minso De los tres amores Y el amor nos vuelve minso Y el amor nos vuelve minso Subiendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Y el chico era el amor No voy a sacar por sol y sol y perden. Yo lo voy a sacar por sol y sol y sol y rogando y rango. Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera. No me he hecho que me corriera, de mí no era el amor. Y por amor Me lloré con ti que yo Para pedirle Su corazón Decibado yo perdido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el tanto en los ojos Me ha besado el relijo Un amante de Dios Y en mi deseo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Me lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Y con el tanto en los ojos Me abrazó Y me dijo amor Y me dijo amor Por amor Y por amor Y mi voz Mi deseo y mi destino De tu amor y tu cariño Y a la sola por favor love Ale por supuesto le vas a matar hermosa que está bailando a mira nomas que se ha alterado el popering completito werale pues que bonito continuamos metraseando si mi top por favor a tu algo bonito 1 mas gana 김ito a que se dice ee Las manos y los ojos y los ojos Siempre mirando el sonido Te parto sin afeitar Desde siempre viajar Desde siempre se siga a mi amor No pases en tu mar Las leyes son muy eternas Y hoy día mejor me hagan Empezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Empezas a preguntarte ¿Qué pienso en ti? ¿Qué pienso en ti? Que te ha robado tu mirada feliz Que te ha cambiado tu ilusión por dolor Que te ha robado tu momento mejor ¿Qué pienso en ti? Que te ha robado tu mirada feliz Que te ha robado tu ilusión por dolor Que te ha robado tu ilusión por dolor Somos amigos de niña y por eso te pido Ayúdame esta noche contigo Voy a salir Que te ha robado tu ilusión por dolor Que te ha robado tu ilusión por dolor Te ha robado tu ilusión por dolor Sol eine fellate Que te ha robado tu ilusión por resolver ¿Que pienso en ti? No te ha robado tu ilusión por dolor Por aquí seré seguro, la pasaría es tristeza, ahora también, y tu familia ha sido mucho bien. Como amigos desde niñez, y por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir, y de ser yo me quiero sentir, y no olvídame de aquel fracasso, aquel fracasso. Ayúdame, esta noche está después de todo mi fe, ayúdame, y que te vea todo mi fe, ayúdame, esta noche está después de todo mi fe, y de ser yo me quiero sentir, y que te vea todo mi fe, ayúdame, la, 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 la ¡Gracias! 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 Vamos bailando, vamos saltos, vamos saltos, vamos saltos de plaza Y arriba los bailadores ¡Gracias! El primero va bailando para que siguen Y ya viene en la presencia, sonido aventurero Aventurero, después del temita. Y la bailamos así, venga. Y arriba las chicas hermosas, arriba. Con las manos arriba, 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 arriba. Y arriba, 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 arriba. ¡Arriba, arriba! Eso, arriba yo, mi papá. Mi papá. No decís nada, no decís que lo original. Anda, el rey, el rey. Y una vueltecita, vuelta, 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 vuelta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Y empieza a comenzar. ¡Gracias! Y va a�lar a comenzar. Y va como les critico. ¡Salud! ¡Madre viva! ¡Venga a la señorita. Carla, Carla, como me gusta cuando bailas dura, como me encanta cuando bailas banda, tu cuerpo parece que brava, Carla, Carla, como me gusta cuando bailas dura, como me encanta cuando bailas banda, tu cuerpo parece que brava, Carla, Carla, pero bueno cuando estás bailando, y los muchachos solo viven, 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 Vamos a ir caballeros, señoras y señores Estamos de regreso a conocerles en esta noche Y bueno, pues su primera participación De los amigos de la banda Bueno, pues que buena banda Señores y señores, amigos de la banda Realitario, salud súper especial Y bueno, pues en esta noche Agradecemos a la comisión organizadora Gracias Hoy por esa invitación Hoy en estar trabajando en este bonito lugar Toda la gente en la laguna hoy Bueno, los circunvecinos Por supuesto, no se sabe que toda esa gente bella Hoy en esta noche La necesidad Bueno, pues vamos a ir caballeros, señoras y señores Vamos a bailar Para toda la banda que viene de la Ciudad de México Por supuesto ¿Dónde está la banda Chilac esa noche? Vamos a bailar Vamos a bailar Para acá, jóvenes Vamos a bailar Y este es el estilo y el sabor Todo mundo a la Prisa Todo mundo a navegar Así que pues ya Salmón Así que siéntanos Chilac ¡Gracias! 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 Buen cara a mis amigos los organizadores hoy para ellos. Venga, tritmo, perdón. Oye, que sabor. Con el magnífico mayor. Con el magnífico mayor. ¡Esta no! Que bonito bailar con toda mi gente hermosa. ¡Venga, tritmo, 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 tritmo! ¡Venga, tritmo, 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 tritmo! ¡Venga, tritmo, 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 tritmo! ¡Venga, tritmo, tritmo, tritmo! ¡Es el rico de la cumbia! ¡Adiós! ¡Es el cruce santo de regreso, adores! ¡Es el cruce santo, mi gente, adores! ¡Adiós! ¡Es el cruce santo de regreso, adores! ¡Es el cruce santo de regreso, adores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ay, no mas que chicos Dios mío,님이 a salirse de... ¡Sampatón! ¡Honda la banda hermosa, bailar, toterrón! ¡Haz! 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 Y dónde iba el regente esa noche Y justo es Y ya quieren que levanten la mano La gente que está contenta esa noche Onde está la gente que está alegre La gente que vino para charguiar sabroso Todos son los que vienen los de la Ciudad de México Levanten la mano Y nuevamente para ustedes Y el que va a ser los borrachos, fijaos Zapatra y el de Bonito Para Paisano Hoy por la vida chica, mis señores, son mis hermosas Toda la banda de mis hermosas Hola Toda la banda de Santa Catarina, en Esencia Toda la banda de San Rafael, esa noche Hoy verán mis amigos de Sassimol Toda la banda de Sassimosa, Huatlan, esa noche Bienvenidos Báilele Toda la familia Abrazándole ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están los quinteros esa noche? ¡Arriba! Es como un jadeado En todos los aires Que es tu mar Así que hiciste ser Conmigo, pero conmigo ¿Dónde están los quinteros? ¡Sáquense las chelas de copa! ¡Vamos a decir saludos esta noche! ¡Ándate! ¡Vamos a decir saludos esta noche! ¡Vamos a decir saludos esta noche! Pues ahí te quedas Carío mío Pues ahí te quedas te quedarás Había pensado en abandonarte porque tu amor me ha quedado mal Ya me despido de mi boleta ya me despido con mi canción Pero en el alma y en el volcán que le juraste a mi amor Y yo quiero que se avienten un grito ¡Ariéntense un grito, los borrachos! ¡Ariéntense! ¡Votra la nota de San Miguel! ¡Votra la nota de San Miguel! ¡Votra la nota de San Miguel a Patitlán esa noche! ¡Veinarnos! ¡Votra la nota de San Miguel! 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 Más feliz que yo Si me embarco pa' lejanas tierras Y por largo tiempo No me vuelvo a ver Si me encuentre en mi alma Estaré pensando No me vuelvo a querer Vámonos complaciendo a mi raza bailadora Toda la raza que está pisando esa noche Si me hubo algo que me para preso Estaré a volar En mi senda escribiría Un hombre con la misma sangre De mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con detención de tu corazón Si la cárcel me la da en tu brazo Por un vicio a ver Más feliz que yo En la música del pueblo Por un vicio a mi amigos Ahí con los amigos Ahí está No se ha desvendido a ver Bueno, pasamos en caballeros Seguimos avanzando Vamos avanzando por supuesto Hoy tenemos un proceso No a pesar de toda esa gente Que a ella quiere saludar Vamos a comprecer una Con visita sabrosa Que nos están pidiendo Vamos a los cuadradores amigos Que vienen en la serie México Por supuesto toda la banda Que vienen en la serie México Hoy la gente que nos visita Esa noche, bienvenidos Y como luego de allá Seguimos enviando saludos cordiales Allá Para toda la banda que se encuentre En la línea americana Por supuesto Para el amigo Javier Corro Por supuesto Para Silvia Corro Para José Manuel Corro Para Iván Corro Para Incolito Corro Para Félix Androcio Toda la familia Corro Vendrán Hasta California Por supuesto Salud especial Vamos a comprecer Una cumbiecita sabrosa Toda la banda cumbiamera Toda la banda solidera Que nos acompaña esa noche Para mi copa Omar Que nos pidió Esa cumbia sabrosa Vamos a invitar Vamos a invitar Todo el mundo a la pista ¡Ahora! ¡Venga el sabor! ¡Una la familia! ¡Abrazada! ¡Abrazada! ¡Venga el ritmo de cumbia para todos! ¡Ahora! ¡Venga el ritmo de cumbia para todos! ¡Ahora! ¡Venga el ritmo de cumbia para todos! No me sabré que no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, no me llames más, no me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y el mundo me importa. Me dejarán los gallegos, con esta vuelta los gallegos esa noche, bienvenidos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.